¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno mi gente, una bomba atómica en las redes sociales y en el mundo de la farándula. La publicación de una imagen de Alessandra MVP, donde ella se muestra muy sensual. Hay una persona con un reloj muy caro en diamante, mi gente, que tiene su mano, ya ustedes saben, ahí estamos tapando un poquito porque no se puede dar la publicación de una cosa, una imagen así tan provocadora. Ustedes saben que Alessandra MVP estuvo casada por 10 años con el artista urbano Mozart La Para, con esa foto que ustedes ven ahí, uno de los artistas más reconocidos en el mundo de la música en la República Dominicana. Todo el mundo quiere saber si es su pareja, esa persona que está ahí. La gente está diciendo que una persona muy adinerada, miren, el reloj solamente. Entre los comentarios que hay, la gente dice, ah, puede maldad que yo lo está haciendo. Imagínense una imagen así, mi gente, provocando. Ahora todo el mundo lo que quiere saber quién será ese afortunado, porque la publicación y los emoticonos que ella publica es como que si ya ella tiene novio. Todo el mundo en las redes lo que está comentando, buscando quién es el afortunado, o si realmente ella tiene novio, o si no es para poner celoso a Mozart La Para. ¿Qué ustedes creen, mi gente, de esto? Óyeme, esa foto que ustedes ven ahí tiene más de 35 mil me gusta y más de medio millón de likes. Se ha vuelto súper viral. Todas las páginas de farándula, todo el ambiente de farándula, en los medios de comunicación, radio, televisión, páginas de internet, redes sociales, están hablando de esa imagen. Lo que ha causado revuelo y tendencia ahora mismo es esa imagen. Alessandra MVP tuvo una hija con el artista urbano también, Mozart La Para. Es una mujer muy elegante, muy bella, muy atractiva, muy provocadora. Miren solamente la imagen y ese reloj. ¿Quién será la Ford? Mira el mío. Mi reloj, mira, no llega a ese nivel, ¿verdad? Oye, óyeme, con ese reloj yo compro, mi gente, una tremenda jipeta y una casa. Óyeme, mire el reloj, pero ella se cotiza muy caro. Oye, Mozart La Para, te desplazan. Es que tú no tienes un reloj como ese, mi papá. Mozart La Para, tú tienes, pero el tipo tiene más, mírale el reloj. Tú no tienes un reloj como el tigre. Ey, el tipo se está burlando, pero ella se está burlando y provocando y todo el mundo queremos saber quién es el afortunado. ¿Sabes tú cuál es el afortunado? Me lo dirías si lo sabes. Bueno, yo espero en tus comentarios. Recuerda que es José Alcántara Jochi, tu página favorita, siempre publicando lo que está sonando en la calle, mi gente. Gracias.